Gracias por hacerse presente en este acto, la verdad que muy contentos por el marco. Pero dejarles también un agradecimiento especialmente a ustedes y a todos los medios de comunicación que se hicieron presentes para poder cubrir hoy este acto de lanzamiento, pero también un acto de presentación de propuestas. Y en esto quiero poder poner de relevancia lo que pasó hoy en el Teatro Ideal, en donde no solamente había militantes de los partidos políticos que integran el Frente Progresista, sino que también había muchos ciudadanos que venían a escuchar cuáles son las propuestas que tenemos para gobernar la ciudad. Bueno, en definitiva ya remarcaste dentro de tu oratoria cuáles son aquellos puntos débiles que considerás que tiene el municipio para trabajar firmemente en los tiempos que se avecinan. Sí, así es. Nosotros lo que planteamos es que queremos un debate sobre cuáles son las prioridades y cuál es el rol del Estado municipal en diferentes temas. Y que ese debate tiene que... los temas más importantes y que ese debate tiene que versar sobre temas como por ejemplo la seguridad, en donde nosotros creemos y estamos convencidos que el principal causa de inseguridad es la droga. Y queremos un municipio que sea protagonista y que esté involucrado en la lucha contra el narcotráfico y la venta de droga en nuestra ciudad. ¿Por qué crees que no se ha logrado dar ese freno anteriormente? Porque no hay una decisión política. La decisión política es algo que no se compra en ningún lugar, que hay que llevarlo adentro. Nosotros tenemos esta decisión política, no miramos para otro lado. El municipio tiene muchas responsabilidades en materia de seguridad. El 70% de los delitos se cometen en moto. Por eso es necesario, y lo planteaba en mi discurso, implementar la ordenanza motosegura que presentamos en el Consejo Municipal con Juan I. Pellegrini y Santiago Meardi. El 8% del TGI que pagan los benadenses tiene que ir destinado al sistema municipal de videovigilancia. Entre 2017 y 2018 esto implicó la recaudación por parte del municipio de 8.677.377 pesos. Y durante el 2017 y 2018 se instalaron solamente dos cámaras de seguridad. Por otro lado mencionaste también con respecto a viviendas, la cantidad de tiempo que no se crean por parte del municipio, pero sí el trabajo por parte de la provincia. Sí, así es. El tema de la vivienda es uno de los temas que más nos preocupa y que más nos va a ocupar. En Menado Tuerta hace 21 años que la municipalidad no construye una vivienda. En todo este tiempo las viviendas las construyó el gobierno provincial. Y basta con ir a Chapuy, un pueblo de acá cerca, 900 habitantes. En 2018 construyó 14 viviendas y en 2019 tiene proyectado 24 viviendas nuevas. Entonces creo que se puede hacer, que desde el municipio nosotros podemos generar una política de construcción de vivienda y para que las personas puedan acceder a su primera casa. Que tenemos que implementar la ordenanza del terreno propio, que es un sistema que permite la venta de terrenos municipales destinados a la compra, digamos, para los vecinos, para construir su vivienda única familiar. Y nosotros la vamos a aplicar. En la composición de esta única lista, ¿cómo considerás que puede llegar a hacer este trabajo en conjunto? Más allá de que ya resaltaron precisamente el poder acordar, ¿no? Algunos temas más allá de las diferencias. Sin dudas, nosotros entendemos la política como un trabajo en equipo. Entendemos la política en base al consenso, en base al diálogo, más allá de las ideologías. Acá tenemos objetivos comunes. Nosotros tenemos que terminar desde la política con los liderazgos mesiánicos, en donde una persona todo lo tiene que hacer y todo lo tiene que resolver. Eso no va más. Hoy el trabajo es en equipo. La salida del trabajo es en equipo. Y también entiendo de que tenemos que terminar con estos procesos refundacionales, en donde el que entra quiere sacar todo lo que hizo anterior y empezar a hacer todo de nuevo. Mencionaste también la cantidad de empleados del municipio, y dentro de ellos más de un centenar, lo dijiste con tus propias palabras, que marcan tarjeta pero que no están trabajando, lo cual implica un gasto para la comunidad en sí. Es una frase fuerte, podríamos decir. Sí, sin dudas. Nosotros entendemos que hoy el valor más importante que tiene el municipio y la oportunidad que tenemos tiene que ser en un trabajo en conjunto con los empleados municipales. Pero que hay que cortar con los privilegios que hoy existen. Hay que cortar con las horas extras que se marcan y que no se trabajan. Hay que cortar con todo eso que se llevan y que no son de ellos. Con las categorías que se otorgan a dedo. Y lo dije muy claro. El que roba lo vamos a echar y lo vamos a denunciar penalmente. Pero también queremos darle un mensaje a los empleados que hacen las cosas bien, que van a tener la libertad de poder trabajar, que van a poder ser capacitados, que van a poder recibir capacitaciones y herramientas para poder hacer mejor su trabajo, que van a poder crecer, que van a poder ascender dentro de la esfera pública y que ese ascenso va a ser en base al esfuerzo, en base al trabajo, en base al compromiso y no en base a si son fiscales de mesa en una elección partidaria. Muchísimas gracias, Leonel. No, gracias a ustedes. Gracias.